Rumba, zongo, timba y zon Mulata, tabaco y ron Donde quiera hay un rumbón Y si no pa'l malecón Nos firmamos la carga y la descarga Todo el mundo la carga y que sea que su poco me salga Pa' lo que dicen, el flow se lo han robado La Habana tiene su dosa Es aquí donde se vacila y se goza La Habana tiene su dosa Es aquí donde se vacila y se goza Un lugar lleno de historia Donde ya no queda gloria Solo cubro sentimiento Algo perdido en el tiempo Dice Tiene un fin Tiene un fin Gente buena Gente buena Que te alegra Pensar del problema Tiene un fin Tiene un fin Gente buena Gente buena Que te alegra Pensar del problema La Habana tiene su dosa Es aquí donde se vacila y se goza La Habana tiene su dosa Es aquí donde se vacila y se goza Pa' que te enteres lo que hay en La Habana No, 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 así que venga Pa' que te enteres lo que hay en La Habana Muchos son para la La Habana tiene su dosa Es aquí donde se vacila y se goza La Habana tiene su dosa Es aquí donde se vacila y se goza Oh, 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 oh Latino 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 DJ Ricky Luna El Daigo Rito Juárez Rito